You have a nice body girl, it's expensive body, money, me addy ten, el stack in bull, la silba. Quiero hablarte de cosas cursi, sin sonar pussy, me pones goofy, te veo, y deseo tocarte, poder besarte, abrazarte y conmigo llevarte. Es que amarte, es un arte, y quererte es inevitable, no me detengas, baila conmigo, y que el ritmo hable en tu hoy. Tienes un lindo body girl que me hace soñar, me pones a temblar, con tu Big Mac Side. Tienes un lindo body girl que me hace soñar, me pones a temblar, con tu Big Mac Side. Tienes el body de Fabrica Girl, se te ve muy nice. Tienes el cuerpo de Fabrica Girl, se te ve muy nice. Ella no va al gym, pero está fit, es experta en la cama, y no fuma el lift. Es la bonita en la pista cuando anda por ahí, tiene un par de amiguitas que se ven sweet. Dame besitos de colores, sabores, enamórate con todas mis canciones. Quiero verte en varias posiciones, no te preocupes, yo traje los contes. Tienes un lindo body girl que me hace soñar, me pones a temblar, con tu Big Mac Side. Tienes un lindo body girl que me hace soñar, me pones a temblar, con tu Big Mac Side. Quiere lo que no tiene y cuando tiene lo que quiere, en verdad se da cuenta que ya no lo quiere. Quería un piece na' más, y empezaste a caminar, te seguí por la pista y no me dices na'. Son la pipa y el lighter guy, dime si tú eres Ivory baby, trata a meditar. Dice que tú eres ruda, pero no aguantas nada, te volviste pura risa y nunca le dijiste na'. Tienes un lindo body girl que me hace soñar, me pones a temblar, con tu Big Mac Side. Tienes el body de Fabrica Gal, se te ve muy nice. Tienes el cuerpo de Fabrica Gal, se te ve muy nice. Te conocí siendo un lada, y ahora eres un deportivo, mami, te ves nice, fenomenal. Te lo dice el tel de T-T-T-4, Alan Sainz da Silva, we are the good guys, no man, baby. Y, y, we are the good guys, no man. Y, check it, check, 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 check it, yo, check, 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 check it. Tienes un lindo body girl que me hace soñar, me pones a temblar, con tu Big Mac Side.